Franco Jiménez, responsable del Cuerpo de Bomberos, jefe del Cuerpo de Bomberos. Buen día, ¿cómo estás, Franco? Hola, buen día, Adriana, ¿cómo te va? Muy bien, acá estamos trabajando un poquito y con ganas de molestarte un segundito para preguntarte sobre estas cuestiones que, primero, que están trabajando y, segundo, para lo que va a ser el evento del próximo domingo. Pero, en primer lugar, te quería preguntar sobre esta situación que se ha generado en la Chacra Municipal. Sí, bueno, esto empieza el lunes a la madrugada con cinco y media de la mañana, con la primera intervención del Cade Bomberos, para tratar de bajar un poco el humo que se había generado un incendio en el basural. Así que ocurre una natación, trabaja en el lugar, y después, en la segunda, se hace el día lunes también, pero ya cerca de las diez de la noche, ya bastante, bastante más generalizado. El problema de esto es que, con la acumulación de basura, que es lógico, ¿no?, porque es un lugar donde se deposita basura, cuando se prende fuego, eso hace como tipo horno, abajo, y es una cuestión bastante complicada de apagar, y más cuando hay viento y cuando hay poca visibilidad de noche, ¿no?, porque no es fácil andar arriba de la basura de la noche, caminando, con riesgo de cortarse, de lastimarse, y no es nada grato andar trabajando en esos lugares, más que nada por la salud de los chicos, ¿no?, que intervino en esa situación. Tal cual. Franco, ¿cómo es el trabajo que se realiza? Porque mucha gente preguntaba, ¿cómo es el trabajo que se realiza? Porque también estuvieron trabajando el lunes a la noche, yo justo estaba en la sesión del consejo, y se veía el humo, y decía, yo me preguntaba lo mismo, ¿no?, ¿cómo estaban trabajando? Algunos vecinos me mandaban mensajes de la preocupación que esto originaba. ¿Cómo hacen para trabajar? En ese momento que me llamaban, ustedes estaban trabajando con dos camiones y una pala del municipio. ¿Cómo van haciendo este trabajo? Exactamente, de la pala, bueno, hicimos abrir una brecha, un camino para pasar, para lo que era la parte de las cabas hondas de atrás, de las que lindan contra los alemaní, para poder trabajar de atrás y no trabajar de frente al humo, porque en realidad tenemos que cortar el... iba quemando en contra, y lo que tratamos es de cortar el avance. Eso se logró porque tiramos con el monitor del camión nuevo, el camión verde ese que tenemos, la verdad que para esos casos es espectacular, porque tira muchísima cantidad de agua y eso ahoga mucho, y el avance se lo va a cortar, pero lamentablemente la basura, o sea, que ya estaba quemada, se estaba quemando y se siguió quemando, porque eso en realidad hay que hacer un trabajo de, por ejemplo, agarrar una palada de máquina, sacarla, apagarla, pasarla para otro lado, pero hacer tanta cantidad... Es imposible. Yo te diría que tendríamos que estar una semana trabajando día y noche para poder terminar con eso. El problema es el viento, la presión también atmosférica que ayuda a bajar todo, o esa cerrazón que no ve pesada, ayuda a que ese humo quede dentro del pueblo, porque se distribuye por las calles y nunca se va. Y obviamente la gente es del barrio La Morocha, y bueno, los barrios de Agumín, toda esa gente que vive ahí... Se vieron cubiertos de humo. Es una complicación, aparte, es una complicación para la salud, no es una complicación solamente si fuera por el olor. Tal cual. Pero bueno, lamentablemente, hay veces que uno hace y lo trata de hacer hasta lo imposible para poder apagarlo, pero no se puede. Pero además ustedes, lo que tienen que pensar también los vecinos, obviamente quejas no hubo ninguno, sino la llamada de atención de la cantidad de humo. El tema es que el trabajo que ustedes hacen es muy importante, pero cómo terminarlo, no cómo resolverlo, porque dos por tres los bomberos tienen que acudir a este tipo de incendios. A mí me da la sensación que alguien prende sin pensar y se les va de las manos. Yo a veces prendo alguna cosa en mi casa y me da miedo el fuego y te das cuenta que se puede expandir. Ahí debe pasar lo mismo. Sí, sí, sí. Yo creo que es así como vos decís, pero esto, a mi juicio, es un problema que tiene la mayoría de los municipios. Yo, por ejemplo, siempre que viajo para el lado de la costa, que tengo familiares, paso por Ayacucho, y Ayacucho, por ejemplo, vive el basural prendido fuego, pero lo tiene a 15 kilómetros el pueblo. O sea, prácticamente no molesta. Claro, hay una distancia. O sea, al tener un depósito de basura muy cerca de la planta urbana y que cada vez se pobla más cerca del basural, cuando pasan estas cosadas, perjudica a mucha gente. Justo te iba a preguntar eso yo, porque es como que se ha poblado más. Antes el barrio La Morocha estaba reducido, vivía una tía mía ahí, así que lo tengo bien claro, estaba reducido a pocas viviendas. El tema es que ahora tenés el barrio La Morocha, tenés el Agumín, tenés todos los otros barrios que se han ido expandiendo, entonces vos decís, están cada vez más cerca, tenés razón. Claro, claro, entonces, o sea, cada vez perjudica a más gente. Obviamente, eso hay que trabajar para que, bueno, o mejorar. Yo sé que es difícil, o sea, no hay que, no es una cuestión de que lo va a resolver un gobierno en cuatro años. Eso es una cosa muy difícil, un problema mundial, la de la basura. Y creo que esto tiene que ser una política a largo plazo, ¿no? Una política de Estado. Tal cual, sí. Que hay que hacer, ponerse de acuerdo y hacer algo, y que el que viene que lo siga, y el otro que lo siga, y el otro que lo siga. Creo que así se llega a un puerto de las cosas, porque hacer una cosa para que el otro lo cambie, y después que el otro lo cambie, y el otro lo cambie, me parece que eso no lleva a ningún lado. Tal cual, tal cual. Acá no es cuestión de culpar a nadie, la cuestión es buscarle una... Lo quiero decir yo, porque buscarle una solución lo más rápido posible para que esto no pase. Exactamente, una solución que nos beneficie a todos. Tal cual. A corto, mediano y largo plazo. Tal cual. Creo que eso sería lo mejor. Obviamente la recomendación es a la gente que por ahí se ve la necesidad, obviamente, de ir a, como nosotros le decimos, un cirujeo, para juntar cable, cartón, o lo que necesite. Por ahí que no, que no, que no. Por ahí a veces se prende fuego para sacar el cobre. Y por ahí queda algún restito, siempre por ahí la gente lo paga, pero por ahí siempre queda algún restito de alguna brasa o algo, y eso hace que... Produce un incendio. Claro, que por ahí produzca un incendio que después se generaliza, ¿no? Tal cual. También las botellas con el día de mucho calor y mucho sol pueden hacer de lupa. Hay muchas cosas que pueden pasar y obviamente pasan, pero bueno. Y que por ahí uno no lo tiene en cuenta, ¿no? Porque lo de la botella que vos decís, yo lo sé, pero nunca se me ocurrió pensar lo que podría pasar en el basurero. Sí, sí, bueno, o sea, eso pasa. Pasa a veces los incendios del campo, de banquina. Hay veces que hace lupa, o sea, ¿quién no ha jugado cuando era chico para prender un papel con la lupa del abuelo? Sí, es verdad. Es verdad. Vos lo hiciste, yo que la conocés. Pero es la verdad y pasa, o sea, pasa en la naturaleza. Así que... Tal cual. Nada, tratando de, ojalá que esto se resuelva y que yo digo ojalá que llueva porque sería una ayuda muy grande para que eso aplaque mucho y no moleste a la gente, ¿no? Tal cual. Obviamente nosotros queremos, ojalá pudiéramos apagarlo en un ratito y que se termine el problema, pero es mucha la cantidad, es mucha la cantidad y la verdad que cuesta y es peligroso. O sea, es algo que hay que trabajarlo con mucha, con mucha trabajo en equipo para que nadie se lastime, para todo trabajar con protección respiratoria, por lo menos con máscara, con filtro. Es muy complicado. Por eso lo que se está quemando es basura. Claro. O sea, es tóxico. ¿Cuántas cosas implica todo esto, no? Porque uno dice, bueno, sí, van los bomberos y lo apagan y ya está. No, no es van los bomberos y lo apagan y ya está. Es todo lo que esto trae aparejado, porque no solamente es la salida del camión, la rapidez, el cargar de agua, el ir y venir, sino todo lo que implica para cada uno de los bomberos los elementos que tienen que utilizar para protección y un montón de cosas más, que también eso lleva a un desgaste. No, yo creo que siempre sufre alguna rotura porque se te puede romper alguna manguera, se te puede romper el cubierto del camión, no sé, cualquier cosa. Yo creo que tenemos que apuntar a la salud de los bomberos y de la gente, ¿no? En general. Sí, sí, sí. Porque yo creo que un material se repone. Pero cuando atentamos contra la salud de la gente, o sea, no digo... Ya hablamos de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. O sea, entonces lo que nosotros hacemos es, dentro de lo que nosotros podemos, es tratar de cuidar a la gente que va a trabajar en el lugar. Después el humo va perdiendo cada vez más consistencia cuando va saliendo y obviamente es menos nocivo, pero en el lugar, yo lo estoy hablando propiamente dentro del lugar del incendio, es complicado. Tal cual, tal cual. Es complicado. Franco, sacándote un poquito de esto y hablando de gastos y demás, están cobrando, no sé si te corresponde a vos decirlo o no, pero yo te pregunto porque se me ocurre o tendría que hacer una nota con alguien más, si están cobrando el tema de las tasas. ¿Te acordás de la sesión, que sí aceptaron el tema de las tasas y demás? Sí, sí. Nos preguntábamos el otro día si esto había llegado. Sí, sí, se cobró. Bien. Se cobró, no te sé decir... El monto. Exacto, el monto. Sí, sí, sí. Pero sí sé que se cobró porque, de hecho, lo fue a entregar Pavia. Ah, bien, bien. Cuando, creo que le hicieron una nota también ahí en el cuartel, en el canal, y entregó, sí. Sí, entregó del cheque, va. Bien, bien. No te sé decir el monto, si no tendrías que hablar con Andrea, que es la secretaria. Sí, lo importante es que haya llegado y que esto les sirva para el trabajo que están haciendo. Sé que, además de ese trabajo que están haciendo, de cuidarnos a todos como ciudadanos, de ir a cada accidente, a cada incendio. El otro día estuvieron en la esquina de mi casa lavando el asfalto por un choque y una pérdida de combustible. Bueno, y un montón de cuestiones más. Entonces, también es necesario para ustedes, están terminando lugares inconclusos que había llevado mucho tiempo, que estaban sin terminar y que esto estarán inaugurándolo, supongo, en estos días, dentro del marco de los eventos que tienen previstos por el 60 aniversario. Así que, en buena hora, que llegue a destino como todos esperábamos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que, sí, estamos por inaugurar una parte de arriba, que es un Zoom, que se va a mudar gran parte de las oficinas que están en sobrecambio. Se van para ahí arriba, que va a ser la jefatura, toda la sala de reunión del consejo directivo, la presidencia, la parte de ayudantía y la sala de capacitación un poco más grande que la que tenemos. Se va todo para allá. Una obra que se arrancó en el año 2003 y, bueno, después se siguió hasta el año 2011, 2012 y, bueno, ya después quedó parada y, gracias a Dios, ahora la pudimos terminar y la meta para este año, si Dios quiere, es cuando cobremos el subsidio, que también lo vamos a recibir porque nos pusimos al día con toda la documentación como corresponde y presentamos la parte de la calle 22 y ya poder irnos con todo para allá. Muy bien. Me alegro mucho. Se van para arriba los bomberos. Y es lo que corresponde. Tal cual. Yo creo que es una... Sí, ajá, nos vamos para arriba por la obra, pero creo que lo que nosotros tenemos que dar como institución es una señal a la comunidad que, o sea, que cuando nosotros lo vamos a molestar con 10 pesos para el chancho, cuando nosotros lo vamos a molestar con el socio, no lo vamos a molestar con la rifa. Creo que el mensaje que le tenemos que dar es que la plata, obviamente, se utiliza para la mejora del cuartel y del material, ¿no? Creo que ese es el mensaje y, obviamente, para que la gente siga apoyándonos en esto. Se ve en los hechos, en este caso. Entonces, cuando vos ves y realmente vale la pena. Yo soy de las pocas que compro. Te digo la verdad, honestamente, porque nunca tengo plata cuando pasan por mi casa. Y a veces no los veo, pero, bueno, igual, aunque los vean, no los tengo. Pero sé que la gente colabora y me parece bárbaro que así sea. Franco, el viernes te voy a llamar para hacer una notita, para que nos cuentes todo lo que va a suceder. ¿Te parece? Bárbaro, sí, sí, no hay ningún problema. Yo estoy siempre a disposición. Mientras pueda, no tengo ningún tipo de problema. Mira, yo te recontraagradezco porque el otro día ibas en viaje y estabas en viaje o habías llegado recién a Buenos Aires y nos atendiste y pudimos hacer una nota. Así que, nada, nosotros también estamos a disposición de todos ustedes que hacen tanto, ¿no? En vos, un saludo para todos, por supuesto. No, no, no. Bueno, nada, muchísimas gracias. Yo sé que siempre están ahí al pie del cañón con nosotros. Bueno, nada, agradecerle siempre por la predisposición, por tu equipo, por todos los que trabajan ahí. Así que, muy agradecido por todo. Dale, te mandamos un abrazo, Franco. Que tengas buen día. Buen día para todos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!